Bueno, ya estamos aquí Me he perdido en el Nether Para que os voy a mentir Y he tenido que recurrir al suicidio para Volver aquí, pero bueno Tenemos ahí Los logros, están aquí Este por lo visto es uno de los complicados Y vamos a ver que tenemos aquí Crear una poción Hmm Y aquí Localiza el fin Oh, sus muertos Sus muertos, eso va a ser jodidísimo Y aquí que tenemos Uso un libro, oxidiana y diamantes Vale, pues necesito el pico de diamantes Porque necesito más oxidiana Vaya, hombre Hacer una poción Eh, no me acuerdo Eh, juraría Roca Y roca buena Eso está bien Creo que No estoy seguro Pero bueno Oh ¿Qué? Madre mía Se le va mucho la pinta Ahora me cojo esto Y yo juraría Que podría ser algo así ¿No? Ahora con estas Una Una No me sé el crafteo Eh, eh, eh A ver, cogete el Eh Yo no tenía un pico Ah, bueno, sí, claro Se me jodió Madre mía, que asquito No tengo ya ni madera Tengo ya ni madera Pues Voy a cortar Voy a cortar Voy a guardar esto aquí Muy importante Voy a cortar Y me voy a ir a por recursos Porque no tengo nada Voy a seguir buscando Diamantes Eh Buscaré arena Y madera Y todo eso Y enseguida Volvemos A ver si podemos conseguir Por lo menos un tercer logro Eh, por fin Diamante Pero no tengo pico De hierro Para picarlo Así que vamos a rodear un poco Ah, hierro A ver cuánto hay Pues una buena Mira, cuatro ¿Qué igual hay más? No Cuatro Pues Vamos a hacer aquí Un pequeño Inventor Un inventor Un inventito A ver Pin, pan, pin, pan Pin, pan, pin, pan Un horno Carbón Y hierro Hierro Mira, aquí hay más hierro Así ya tengo el pico de hierro Y puedo picar oxidiana Y todas esas cositas Cositas A ver A ver Uno Dos Mientras Me voy a hacer Los palitos Cojo estos dos Y con este tres Vale Palo, palo Y tres De hierro Mientras Vamos a poner estos allí Hierro Diamante 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 Y diamante Vale Me hago el pico de diamante Para tenerlo Por si acaso Más que nada Y que eso se vaya haciendo Y Bien Si he encontrado este nivel Con este Vamos a seguir Por aquí No sé de que Haya más diamante Que no creo No sé Me está costando un montón Me está costando un montón Y creo Uy Que se me juntan Las cuevas A ver Dejarme pasar Por favor Muy amable No sé Que para la mesa De encantamiento Creo que necesito Cuatro diamantes Y tengo uno Y otro que tengo En el cofre Serían dos Me faltan Dos diamantes más Madre mía A ver Resto Que tenga que picar El resto Con pico de hierro Me toca un poco Los cojones Vamos a ver Pues bueno Como estoy viendo Que esto no va No va a ningún lado Pues Vuelvo a cortar Y cuando encuentre diamante Pues Vuelvo a conectar Esto Madre mía Cuantas cuevas Tengo hechas Y las que me quedan ¿A qué nivel estoy? Al nueve Vamos a bajar al seis Nueve Ocho Siete Y seis Y aquí pues Eso Bueno Voy a seguir conectado Hasta que se me acaben Las antorchas Por si acaso Y si no Pues ya cortaré el vídeo En la edición Que frío que se me olvida Ororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Diamantito, diamantito Diamantito, diamantito Bueno, nuevamente estamos aquí arriba Y nuevamente No he conseguido más diamantes Pero bueno, he estado dándome un paseo por la wikipedia Y no me hace falta Más diamantes He conseguido He pillado cobblestone Que son cuatro Dos diamantes y un librito aquí arriba Así es como debería ser Vale Aquí abajo el libro El libro va arriba Igual es que esto va así Ahí estamos ¿Veis el encantamiento? ¡Bling! ¡Encantador! Así que esto vamos a ponerlo Vale, no tengo centro Lo tengo aquí Vale Pues Ya sé que me vais a decir Que lo ponga así No sé qué libros Y tal y cual Sé exactamente cómo va Pero Yo soy muy malo subiendo niveles Así que de momento Con esto puedo llegar hasta un nivel 5 De momento Sobra y me basta En cuanto a esto He aprovechado y lo he mirado también Era con cobblestone Sin más O sea, lo que es roca No con Peldaños Así Y ya tenemos Esto Vale, aquí que se vaya haciendo Esto Y esto lo vamos a poner En el otro lado Aquí ¿Qué más vamos a necesitar? Pues cristales Que tengo aquí Y con esto creo que puedo hacerme 4 No, 4 no 2 solo Un 2 Un 2 Un 2 Ah, vale 6 Esto pues lo vamos a poner Aquí junto con los cristales Y con el hierro Cogemos esto y hacemos Así Y ya tenemos un cachorro de esto Con el resto Pues primero me hago un casco 6 Y las botas Vale Me da igual Se suman los puntos igual Así Vale Ya tengo 2 escuditos De defensa Y esto lo vamos a poner Aquí Hay que llenarlo de agua Así que cogemos aquí Aquí y aquí Vamos a coger agüita Plim Plim Se me ha fastidiado La agua infinita Por el hueco ese que he hecho Bueno, da igual Ah, bueno Pensé que había falta Llenarlo con más Vamos a tapar esto Así Vale Y ahora pues simplemente Cogemos Esto Lo llenamos de agua 1, 2 y 3 Y se vacía Y ponemos aquí 1 2 Y 3 Ahora hay que meterle Un ingrediente Ni, no, ni, no, ni Estos sé que hacen algo Por eso las he guardado Ahí Así que va a ser 1, 2 y 3 Y que se hagan Las posiones Y cuando se hagan las posiones Tendremos otro De estos, ¿no? Digo Digo yo Vamos a ver Si con 1 vale A ver Ahí está Rara porción Sin efecto Vale Estos me sirven Para otra cosita No se stackean Un error Un error Esto para dentro Bien A ver A ver cómo va esto A ver Tú que me pides Inflige 8 corazones De daño De un solo golpe Ostras Pedrito Ostras Me están pidiendo Ya Que tú eres Alguna estantería Para mejorar Tu mesa de encantamiento Comando del libro 3 ¿Y cuántas necesito? 1, 2 3 Tic, 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 tic No me acuerdo Lo cañas de azúcar Está recogiendo Todo este rato Cañas de azúcar Cañas de azúcar Así Es papel Pim pam pum Pim pam pum 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 Así Papel Venga Tin tan Tin tan Pum 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 Ahí está 13 libros Y supongo No, supongo Es malvito Voy a mirarlo Vale Ya lo he visto Necesito madera A ver Así Y así Tin 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 Y el resto Con esto Supongo que Sí Cualquier madera Vale Vamos a poner A ser 4 Total Al final Acabaré usando las librerías Plim Bibliotecario Vale Ya ha conseguido el logro Así que Eso lo voy a guardar aquí Y aquí que estaba haciendo Cristales Vale Que se hagan Todos Plan 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 Así Ya esto Me harán falta Pues Para cuando tenga Que ir a matar al dragón Y Logro Vale Si ya está La librería también Que me queda Me queda Encontrar El fin Y matar al dragón Y ya está Y la del cerdaco Este Pues bueno Lo voy a dejar hasta aquí Porque para conseguir esto Necesito Muchos Palitos De estos Y muchos Bolas De Enderman O como se llamen No sé si son ojos O qué Pero muchos 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 Así que simplemente No sé No sé Ya veré Cómo hago Pero bueno Y tengo que hacerme Una espada De diamante Una espada De diamante Para mejorarla Para que me pueda hacer Para que pueda hacer Mucho daño Va a ser bastante complicado Tendré que irme por la noche A matar muñecos Buah Mucho estrés Y lo tendré que hacer Fuera de cámara Así que Nos vemos En el próximo capítulo En esta perspectiva Madre mía Parezco Ultraman Venga Nos vemos Adiós Tendré que irme por la noche ¡Gracias! Tendré que irme por la noche